¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, cuchupletillas, os comento, básicamente, algunos de nuestros familiares le han dado dinero a las niñas por su cumpleaños y por Navidad, que ya sabéis, que caen en fechas muy juntas. Entonces, este año hemos pensado, Jonathan y yo, que vamos a pedirle a Papá Noel solamente un juguete. En nuestra casa se celebra Papá Noel y luego Reyes trae un juguetito o un detalle, pero lo celebramos en Papá Noel lo más gordo porque consideramos que luego Reyes acaba y tienen dos días para disfrutar de esos juguetes porque a los dos días se empieza en el cole. Y luego, pues eso, a Papá Noel le vamos a pedir lo de todos los años, ¿no? Un disfraz, un juego de mesa, un libro y el juguete que ellas pidan y ya está. Parte del dinero que nos dan lo solemos guardar para cuando, por si más adelante necesitan ropa o cualquier otra cosa, pero resulta que queremos comprarle un plumas a las niñas gordo y unos zapatos porque se le han quedado pequeños. No sé si es que han pegado un estirón que no veas. He venido a Parque Sur, que hay un montonazo de tiendas, a ver si veo un abrigo gordote de esos que abrigan bien para el invierno. Ya os iré contando todas las cosas que voy comprando porque seguramente caigan más cosas o no, no sé, depende. Y he venido a Parque Sur a primerísima hora porque esto luego se llena y es que es imposible. He dejado a Martina en el colegio y me he venido directamente. Martina en su función de Navidad este año tiene que ir de Elfa, pero no encuentro nada que no sean pijamas de Elfa. Y si lo pillo por Amazon o por Aliexpress es que no sé si me va a llegar. Me encantan estos jerseys navideños. Miren qué bonito. Lo que pasa es que a mí a mí le va a venir grande, pero bueno, se la remambo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Grande, sí, un poco la verdad. Un poco. Este es muy gracioso porque tiene musiquita. Ah, luces y música. Madre mía. Lo que pasa es que a este le veo como más ponible, ¿no? Este le veo demasiado exagerado. Chufletillas, probablemente ahora me arrepienta de no saber el sexo del bebé. Es tan complicado comprar cosas unisex. Y en realidad quiero comprar cinco bodys y dos conjuntitos hasta que nazca. No compraré nada más. ¿Por qué no? Porque tampoco lo veo necesario. O sea, cuando nazca, pues si vemos que necesitamos cuatro conjuntos, o cinco, o uno, pues ya se los iremos comprando. Pero por lo menos que tenga los primeros días en el hospital y estar en casa, pues unos bodys, unos pijamitas y dos conjuntitos para salir a la calle. Y esto es así lo más bonito unisex que he encontrado. A mí es que los bodys de aquí me encantan. Pero es que no encuentro ni blancos básicos. Es que es increíble. Básicos me refiero a que son botonados. Sabes, que tienen botones, no que se meten por el cuello. Me está costando la vida, cuchufletillas. Lo veo todo. No sé. Lo veo todo demasiado... Demasiado evidente. Como que si compro una cosa van a decir, sabes que es niño. Y si compro una cosa van a decir, sabes que es niña. Y no sé nada. Entonces quiero cosas súper neutras. No estoy volviendo loca. Siéntate. Y esta niña se está portando de mal. Que no es ni medio normal. Es que hasta los calcetines. No sé. Chufletillas. En fin, sé que me caerá alguna crítica con esto del tema de la ropa, los colores y todo este tipo de cosas. Pero necesitaba deciroslo. Por si acaso os estáis replanteando alguna vez no saber el sexo de vuestra criatura. Que es muy complicado coger las cosas. ¿Verdad, mía? Madre mía. Vaya ayudante me he echado. Que no para. Está diciendo que no le gusta. Vale, no te gusta. Ven. Mirad, chufletillas. Esta es la talla 12-18 meses. Le viene un poquito grande. Como veis, de mangas y tal. Pero es que si le cojo una talla menos, tengo la sensación de que le viene justa. O sea, que en cuatro días no le va a valer. Así que creo que prefiero llevármela un poquito más grande. Y estoy entre esta y ateraquito, y ateraquito. Que es así. Un plumas muy gordito y con el borreguito. O esta, que es en color verde militar. También un plumas muy gordito y el forro rosa. Y este es como más un estilo tres cuartos, un poquito más largo. O sea, como por la rodilla. Bueno familia, ya estamos en casa. Por fin. Madre mía. Mía hoy, como se ha portado. Mía hoy, como se ha quedado aquí atrapada con algo. Antes de ponerme a ordenar estas cosillas que he cogido, quería enseñaros, ¿no? Porque si no luego se me pasa. A ver dónde os puedo poner por aquí. Aquí. Aquí me veis bien yo creo, ¿no? Pero creo que ahí me veis bien. Por cierto, me estoy fijando que tengo esos cuadros súper torcidos. Los tengo que colocar. Bueno, los tengo que, sí, poner bien. Bueno, os enseño lo que he cogido. Que han sido de verdad cuatro cosas. Es que iba a por lo que necesitaba y ya está. Y bueno, ya sabes. Si ves alguna cosilla, pues al final acabas pecando. No, pero en mi caso no ha sido así. Estos bodys, que a mí los bodys de H&M me encantan. Salen súper buenos. El algodón no se deforma. No les salen pelotillas. Súper, súper bien. Yo los que tengo de mis niñas están perfectos. Este par, que sale por 9,99. Y es la talla de 0 a 1 mes. Yo la experiencia que tengo por mis hijas. Martina nació con 51 centímetros y mía con 49. Mi experiencia es coger los más pequeñitos posibles. Porque si no, es como que le sobran de todos los lados. Luego en Sara, para las dos peques, he cogido estas zapatillas que me han flipado. Me han flipado. Y necesitaba unas zapatillas porque las converse, que son normalmente las que suele utilizar, ya le venían un poquito pequeñas. Vamos, que le vienen para 2, 3 días. Como que ya le vienen justas, ¿no? Que ya le vienen como para 4 días. Y le he cogido estas a Mía y a Martina. Las dos iguales. Lo que pasa es que Martina me la han tenido que pedir ahí al almacén. Y me la han dado con la bolsita. Vale, en 22,95. Y me han encantado. Molan un montón. Encima, como llevan de todos los colores, esto, o sea, es que pega con todo. Y luego he cogido al final este chaquetón. Para Martina y Mía. Y me encanta. Así con el pelito, que también se puede quitar el pelito, pero a mí me encanta con el pelito. El pelito es súper gordito, se nota muy calentito, se nota como bueno, ¿no? Por dentro también lleva borreguillo. Y este está... Y estas están a 35,95. A mí me ha gustado mucho. Verde no se la he llevado... O sea, la otra verde que os he enseñado al final no se la he cogido porque la veía muy larga como para Mía. Porque, como os comentaba, Mía está como entre la talla de 9 a 12 y de 12 a 18, ¿vale? La de 9 a 12 le viene justa. Y la de 9 a 18 le viene un pelín grande. Entonces, esa de ser una chaqueta a tres cuartos, pues le venía un poquito larga. Y también ya tuvieron una verde y era como, venga, vamos a cambiar al granate que así parece como que... Como que es más nuevo. Como que estrenan algo diferente. Realmente he cogido solamente eso y luego he cogido esto a Jonathan que es en plan sorpresón porque no se lo espera. Que es el Pokémon este Pikachu para la Switch. Y ya sabéis que Jonathan para estas cosas es como si fuese un niño pequeño. Le flipan los videojuegos y tal. Lo que pasa es que hace ya un par de meses que no se compraba nada. Y este sé que andaba detrás de él. Incluso me dijo, ah, pues si no tienes nada que he pensado para Navidad, pues me pido el Pokémon Pikachu. Y le he cogido esto. Con la Pokéball. Que también es como un accesorio del juego. Y para guardar la Pokéball me ha dicho que es como para que no se raye y se proteja. Yo de estas cosas no entiendo nada. Pero estoy segura que si quiere esto, iba a querer la Pokéball. Así que luego se lo daremos en modo sorpresa. También por todo el esfuerzo que ha hecho este mes de noviembre. Que ha sido increíble, de verdad con chufletillas. Que este diciembre va a trabajar de lunes a domingo. Porque los domingos también van a abrir donde él trabaja. Y va a estar pues eso, trabajando también los domingos. O sea que este va a ser un mes para él bastante complicado. Así que para también agradecerle un poco todo lo que hace por nosotras. Que es muchísimo. Y para que también pues, yo que sé, que se lo merecía. Y luego al final a él como que le da mucho apuro el gastarse el dinero en sí mismo. Es un poco tontería. Pero es verdad, le cuesta un montón. Oye, ¿estás jugando con la casita de la tata? Oye. Está aprovechando, ¿verdad? Pipi. Sí. ¿Le das el biberón? Pipi. A ver, a ver cómo le da el biberón. Pipi. Y oye, cuando venga el bebé. Pipi. Cuando venga el bebé, ¿le vas a dar el biberón? Sí. ¿Sí? ¿Me vas a ayudar mucho? Sí. Jo, muchas gracias. A ver, ¿le damos el biberón al bebé? A ver. A ver. A ver. A ver, bebé. A ver. Hay que poner la bañera. Cae. Cae. Se ha caído, sí. Cae. No cabe. Así. Mira. Así. Así sí que cabe. Está súper concentrada. No sé qué estará haciendo exactamente, pero está súper concentrada. Está súper concentrada. Oye. Bueno, muchofletillas. Mientras que Mía está aquí jugando, os quería comentar el tema Vlogmas, ¿vale? Voy a intentar subir todos los días Vlogmas. Lo que no sé es cuánto durarán los vídeos. Habrá vídeos que a lo mejor duren 20 minutos, a lo mejor otros 10 minutos, a lo mejor otros 15, a lo mejor otros 5, dependiendo un poco lo que hagamos ese día. Ya sabéis que nosotros somos una familia. Ya sabéis que nosotros somos una familia muy normal y corriente, que somos muy de rutina y al fin y al cabo, pues casi todos los días hacemos lo mismo. Muchas veces cuando llueve y tal, incluso es que no salimos ni de casa. Entonces, pues eso, que, uy, no me está enfocando ahora. Pues entonces eso, que será un poquito dependiendo de lo que hagamos ese día. Seguramente, pues algún día falle porque no pueda, pero de verdad que voy a intentar subir Vlogmas todos los días. Y qué más, hablando de todo un poco, cuchofletillas, os vengo a comentar también algo que me está sucediendo básicamente desde que me resbalé en la bañera estos días. Noto como que cuando ando, sobre todo cuando ya llevo un ratito andando, me cruje como la zona de la cadera. Como que noto un clac cada vez que ando. ¿Alguna os ha pasado? También tengo la sensación de que aunque me hubiese roto algo, que no creo que sea el caso porque me dolería muchísimo más, o tuviese algo, estando embarazada, no creo que me puedan hacer una radiografía ni nada. Entonces, no sé, no sé si ir al médico la verdad. Sé que soy muy mala con el tema de los médicos, que yo ya me puedo estar muriendo, o me puede estar pasando algo muy grave como para que yo vaya, o yo vea la necesidad de que me está pasando algo tal, sí que voy, ¿vale? Pero tengo que verme como que muy mal. Y nada, no sé. También así, hablando de todo un poco, no sé qué hacer con mi pelo, cuchofletillas. Tengo que ir a la peluquería. Y a ver, en principio me gustaría dejármelo largo, como cuando lo tenía, cuando me quedé embarazada de mía. No sé si os acordáis, tenía bastante largo. Me apetece otra vez volver a llevarlo largo. Y sé que tengo pelos de loca. Mira, yo me peino, cuchofletillas. Pero, luego tengo estos pelitos, que son como pelitos bebés, ¿vale? ¿Qué hago yo con esos pelos, cuchofletillas? Porque no me gusta echarme ni gomina, ni espuma, ni nada de eso. Porque enseguida tengo la sensación de que como que tengo el pelo cochino. Y muchas veces me intento echar, pues eso, espuma para recogérmelo. Y parecer que vaya más peinada. Pero no, es que no, es que estos pelos que me salen así, parece que tengo pelos de loca. Pues son pelitos bebés, o yo les llamo pelitos bebés. Pero que hacen que parezcas loca. Martina se ha ido a comer a casa de mis abuelos. Que ha ido mi abuela a recogerla al cole. Y se ha ido a comer con ellos. Luego por la tarde, pues no sé si me la traerán o iré yo a por ella. Pero eso, que está con mis abuelitos. Mía, huele un poquito mal. ¿Te has hecho caca? Sí, caca. Sí, caca. ¿Nos vamos a cambiar el culete? No. ¿Cómo que no? ¿Hay que cambiar ese culete? ¿Qué te has hecho caca? ¿Cochinota? Ay, ay, ay. ¿Cómo le da de comer? Mi chica. Madre mía, cuchufletillas. Creerme cuando os digo que llevo toda, toda la santa tarde. Haciendo la intro de los blocos más. Ya me contaréis si os ha gustado o no. Aunque lo habréis, la veréis en el bloco anterior. Pero, madre mía. Que por cierto, como os habréis dado cuenta. Los blocos más como que llevarán un día o dos de retraso. Pero, más o menos para que nos dé tiempo. Así que, este año quería hacer como una especie de entradita para los vlogs. Porque el año pasado no hubo. Y, no sé, me apetecía que fuese como más especial. Ya que estas navidades van a ser muy especiales para nosotros. Descargándome programas, descargándome green screens. Descargándome, pues, letras así más navideñas. O sea... De verdad. Yo creo que ha quedado muy bonita. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta, Dodi? Sí. Polita. Bonita, ¿verdad? Polita. Me alegro de que te haya gustado. Bueno, mucho flotilla. Me acabo de duchar. Como podéis ver. Por mis pelos de loquita. Pero es que, en realidad, mi pelo no es liso. Es así rizado. Pero es un rizado museo. En fin. Al final, pues, eso. Que parece que siempre llevo pelos de loca. Oye, ¿y qué has traído hoy en el libro viajero? ¿En la bolsita? Sí. ¿Lo has traído? ¿No me lo has enseñado? Sí. Es que estaba todos los tiempos en el salón. ¿Has leído? ¿Nos ha tocado antes o algo? Todavía no vas a hacer. ¿Sí? Y aquí vienen los deberes. Ah, ¿tenemos que hacer deberes? ¡Ay, no! Sí, me ha mandado la profe un mail. Me la he abierto. Es que... Tenemos que hacer esta frase, ¿no? En esta cartulina. Y luego decorarla, ¿no? Y hacer dibujos y... Pero tienes que escribir tú la frase, me ha dicho la profe. ¡Sí! Pero mañana, por fin. Mañana, vale. Ya es muy tarde. A ver. Mañana la hacemos, pero hay que escribir, ¿vale? Toda la frase. Y tenemos que hacer... Aquí un dibujo, podemos hacer un collage. ¿Vale? Mira, aquí pone Martina. Y aquí ya se echó la... ¿Vale? ¿Vale? ¿Queréis que lo leamos? Sí. ¿Antes de irnos a la cama? Sí. Venga. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer lo que queramos con él? Bueno, lo vamos a dejar para que otros niños, cuando le toquen el libro, también lo puedan ver, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado. Sí, porque si no se rompen mucho los libros, la profe nos regañará. Nos regaña, claro, la profe nos regaña. Aparte, ¿qué pasa si se rompe un libro? Pues que no se rompen mucho los libros, que si no se rompen los libros. Se rompe la magia del libro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque si no, se va la magia del cuento. Claro, se va la magia del cuento. Por eso no se puede romper. Mis dos osos me acompañan a todas partes. Pero ahora no es un papá, porque sabe que... Claro, su papá. ¿Ala, su papá es un oso? Papá, no. El grande tiene la fuerza de un gigante y me invita a ver el mundo desde arriba. Ay, pues es un oso grande. Sé que mi oso pequeño me necesita. Y mirad, cuchufletillas. Os voy a enseñar la barriguita. Bueno, la barriguita, el barrigón ya. Que esto... Hoy hago 26 semanas. Y hace ya... Como un par de vídeos que nos enseñaba la evolución de la barriguilla. Y mirad. Lo que pasa es que os voy a contar una curiosidad que me está pasando en este embarazo. No me había pasado en los anteriores. Ni en el de Mía, ni en el de Martina. Y es que a este bebé le noto súper abajo. O sea, a Mía y a Martina le notaban como más por aquí. ¿No? Y a este bebé siempre le noto como el bulto súper, súper aquí, súper abajo. No sé si a vosotras os ha pasado. Que algunas como que os habéis a lo mejor dado cuenta o me lo habéis comentado y quería como aclararlo. Me decís que en este embarazo como que tenéis la sensación de que os estoy actualizando menos el embarazo. Como que lo vivo con menos ilusión o como que no os enseño tanto la barriguita. Y probablemente tengáis razón en parte. La verdad, cuchufletillas, creedme, cuando os digo que estoy súper ilusionada, es... Lleva un bebé dentro de mí, que va a ser mi hijo, que es súper deseado y que lo queremos a morir. Pero sí que es verdad que al principio, cuando me enteré de que estaba embarazada, estaba súper ilusionada. O sea, actualizaba muchísimo la barriguita. Os la enseñaba prácticamente en cada vídeo. Y recibía como críticas respecto a mi físico o si estaba engordando, si me veía súper gorda. Entonces eran cosas que me estaban afectando. Y cada vez me estaban afectando más, más, más. Y como que tomé la decisión un poco radical de no enseñar tanto mi barriguita y como ocultarme. No sé si me estoy explicando bien. Espero que lo entendáis. Pero era como que intentaba protegerme, ponerme una coraza y no enseñaros parte de mí. Porque al final me estaba afectando un montón. No soy consciente de que no soy una persona delgada, de que me sobran unos cuantos kilos. Pero entended también que... Quiero que entendáis que soy una persona que está embarazada, que tengo las hormonas revolucionadas. Que en un momento estoy arriba como en otro momento estoy abajo. Bueno, que de verdad, con chufletillas, que no me quiero enrollar más. Tampoco quiero daros el tostón. Solo que por favor tengáis en cuenta que aunque no os caiga bien, soy persona. Me afectan las cosas, estoy embarazada. Y que tengáis un poquito más de empatía. Y nada, me voy a despedir ya con chufletillas porque... Vamos a cenar. Voy a acostar a las niñas. Y voy a descansar. Bueno, no. A descansar no. Porque con esto de los vlogmas tengo que ir editando ya los vídeos para ir teniéndolos. Por si algún día fallo y no puedo grabar. Así que nada, me despido. Os mando un besazo gigante. Y espero que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!